¿Qué haces aquí? Mejor vete, yo quería darte todo y tú me rechazaste Yo te amaba y te ofrecí mi corazón y tú te diste la vuelta en esa ocasión ¿Recuerdas cuando te buscaba? Nunca te abandoné, yo ahí estaba Yo te llamaba y siempre un texto te mandaba Cumplía tus campillos y a tu lado siempre estaba En la noche de tristeza siempre fui tu consuelo Pero tú nunca me quisiste, solo fui con un juego Un juego que terminó cuando me rechazaste Preferiste a otro hombre y tú me ignoraste Y ahora vienes llorando y me pides perdón Dices que te equivocaste así que fue un error Yo te perdono, pero no regresamos jamás Chica yo te lo advertí, por favor, ya no me busques más Vente, vente de aquí Yo daba todo por ti Tú escuchaste, te fuiste y me ignoraste No preferiste a él Y él te engañó Y ahora me buscas Mejor vente de aquí Y ahora que soy de nuevo feliz Apareces con el cuento de que quieres regresar Que sin mí ya no quieres estar Pero esta cicatriz es la prueba que mi corazón ya sanó Yo puedo perdonar, pero olvidar jamás Después de lo que hiciste ya no puedo volver No borrarás el daño que me hiciste ayer ¿No entiendes el por qué? ¿Acaso tú no sabes cuántas noches lloré? Preguntándome por qué tú me cambiaste No me valoraste Te fuiste con el tonto que con lujos y regalos materiales Pudo embrujarte y que fue lo que ganaste Él te utilizó, te engañó y te abandonó Aún así tienes el valor de venir a suplicarme Y me perdiste para siempre Que dicen que no se sabe Lo que se tiende Hasta que se pierde Vente, vente de aquí Yo daba todo por ti Tú lo escuchaste Te fuiste y me ignoraste No te feriste a él Y él te engañó Y ahora me buscas Y mejor vente de aquí Ahora vivo aquí con el recuerdo de lo nuestro De lo que vivimos juntos De lo maravilloso que la pasamos Aún no te olvido Pero al mismo tiempo recuerdo el mal que me hiciste Y cada que lo pienso me duele Pero empecé a superarte Así que por favor vete y no vuelvas Ya no me lastimes más Vente, vente de aquí Yo daba todo por ti Tú lo escuchaste Te fuiste y me ignoraste No te feriste a él Y él te engañó Y ahora me buscas Mejor vente de aquí No te feriste a él No te feriste a él No te feriste a él Tcéсь aquí No te pierde No te queriste a él No te feriste a él No te pier UN Sí, no te pierdes